Saludos amigos, yo soy DJT y esta es la historia detrás del YouTuber Saludos, saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti Comienzo, comienzo como siempre recomendando canales, pero bueno, les voy a ir dejando también por acá Algunos de los mensajes que me van dejando ahí en los comentarios de amigos, igual que tienen canales Y que quiere que los salude y que los recomiende aquí en mis videos Así que cuando usted vea por ahí arriba esos comentarios, búsquenlos también Y conéctese con ellos que son excelentes espacios que están siempre por acá apoyando y disfrutando de nuestro contenido Así que nos vamos ahora mismo a recomendarles tres canales En cualquiera de los tres espacios que les voy a recomendar, usted va a encontrar excelentes recetas Va a encontrar una receta que le digo que si las hace va a terminar, como decimos nosotros, chupándose los dedos La primera, la primera, mi querida amiga, cocinando con Erkin La segunda, otra amiga que hace una receta buenísima, está comiendo con estela Y el tercero, un paisano, un paisano igual que me hizo un día uno de mis antojitos Y que se lo agradezco muchísimo, muy paisano, fugida Reciban un abrazo muy fuerte de mi parte Su amiga Rochibato les habla desde mi canal Rochibato Tips Soy colombiana, soy enfermera y mi canal es de salud, de motivación, de bienestar, de actualidad Generalmente enviamos tips para que tu salud sea mucho mejor y tu vida sea mucho más feliz Hablamos de lo que habla la gente Entonces no te vayas a perder, conectarte, suscribirte y compartir Y que el eterno los guarde y los bendiga Y nos vamos a ver muy, muy, muy pronto Señores, seguimos, pero seguimos, seguimos en Colombia Seguimos en Colombia Y hoy mi invitada es uno de esos canales, de esos espacios Que desde que yo los vi, créanme que me quedé enamorado Porque me encantó, me encantó este canal Realmente es de mis preferidos, siempre lo digo Y para mí es un honor, para mí es un placer tenerla aquí hoy En la historia detrás del youtuber A esta gran amiga, la cual admiro muchísimo Y me encanta lo que hace en su espacio Ya lo dije, es de Colombia, se llama Vero Y vamos hoy a conocer un poquito de Cocinando con Vero Y Cocina con Amor Así que amigos, como siempre les digo Póngase los cinturones, siéntese, siéntese cómodo Busque sus palomitas de maíz, su soda Que el viaje recién comienza Nos vamos a disfrutar en la historia detrás del youtuber Con mi amiga Cocinando con Vero Cocina con Amor Hola, mi nombre es Verónica Rodríguez Soy de Barranquilla, Colombia y tengo 51 años Cocinar ha sido mi pasión de toda la vida De hecho, aquí en Florida, Estados Unidos Me he desarrollado en esta carrera que estudié De artes culinarias Y en esta situación que estamos mundialmente A mi esposo y a mí Se nos ocurrió este gran proyecto Para sacar adelante Todas esas maravillosas recetas Que he aprendido a través de todo este tiempo Nosotros somos una familia muy unida Mi esposo y mi hija y mi hijo Somos cuatro Y cuando nació este proyecto Lo primero que hicimos fue involucrarlos a ellos Y preguntarles cuál era el mejor nombre Yo ya tenía, hacía mucho tiempo Durante 15 años Yo tuve un negocio propio Que yo hacía catering O sea, banquetes para fiestas y eventos Entonces, ya yo tenía un nombre Que era Veros Buffet Entonces, a raíz de ahí Con el logotipo y todo eso Empezamos a hablar y a mirar Cuál era el mejor nombre Y este fue el nombre que escogimos Y que nos ha fascinado Mi pasatiempo favorito es poder viajar Y cuando lo hago Ir a los restaurantes A conocer la gastronomía De cada país o de cada ciudad donde voy Porque me encanta comer delicioso Y probar de todas las delicias que hay Mi comida favorita La puedo dividir en dos preferencias Que es la comida japonesa Y la comida mediterránea Me encantan Como buena colombiana No puede faltar el vallenato Y como buena costeña Y barranquillera La cumbia Mi mayor virtud Es que soy muy persistente Cuando pongo una meta Trato de cumplirla Así me cueste demasiado No tengo defectos Tengo demasiadas debilidades Para mejorar Tengo muchísimos mejores momentos Pero lo que te puedo decir En este momento Uno de mis mejores momentos Es cuando nacieron cada uno de mis hijos Otro de mis mejores momentos Es cuando acabo de cumplir 31 años de casada con mi esposo Y seguimos contando Otro de mis mejores momentos Es tener a Dios en mi corazón Y todas las bendiciones Que tengo cada día Uno de mis mejores momentos Ha sido cuando En mi último trabajo En un hotel Tuve un accidente Y tuve un accidente Muy grave Y quedé muy lastimada En mi mitad de cuerpo Pero Con esfuerzo Y con terapias Pude salir adelante Así que Todo obra para bien Y ahora estoy aquí Bien Feliz Y con ustedes Yo tengo Muchos youtubers Que adoro Pero En este momento Te voy a nombrar Tres Que me encantan Una de ellas Es OHM Quien maneja Una página De comida japonesa Y de comida mediterránea Que son Mis comidas favoritas Así que Estoy pegada Con ella Otra youtuber Que sigo Es Dani Duque Quien me influencia En su parte espiritual Y como lleva La moda A otro nivel Son dos cosas Diferentes Pero me fascina Ella Es una influencer Increíble Y otra persona A quien también Quiero nombrar aquí Es a Willy Varela Una persona Que amo Que admiro Y que es Súper inteligente Y él dirige Una sección Importante En un periódico Importante De mi país De mi ciudad Así que Esas son las tres personas Que en este momento Quiero hablarles El sueño mío Que tengo en este momento Es Que abra nuevamente El mundo Sus puertas Para que podamos Seguir viajando Conociéndolo Y disfrutando De todas las maravillas Que Dios nos ha dado Y lo otro Es Que Este canal Llegue tan Tan alto Hasta donde Dios Quiera El consejo Que les quiero dar Hoy es Que Traten de cumplir Todos sus sueños Y que Si tienes un sueño No lo veas Imposible Y que Seas La clave del éxito Es Insistir Persistir Y nunca Desistir Así que Sigue adelante En tus proyectos Quiero ser recordada En YouTube Como una mujer Valiente Fuerte Y esforzada Que Estaba Bien comprometida En todo Lo que hacía Y que siempre Trató De dar Lo mejor A cada uno De mis seguidores Realmente Pero realmente Un honor Tener a esta Gran invitada En el día De hoy Se los agradezco A veros Gracias por haber Aceptado La invitación De compartir Un poquito Acerca De sus inicios Aquí En YouTube Acerca De sus gustos Y realmente Lo disfruté Muchísimo Es otro De los capítulos Que también Disfruté Cuál capítulo Es El número 41 Donde Usted puede Ver Todos los Amigos Que han Pasado Por acá Siempre Se los Digo Aquí En mi Canal En la Lista De reproducción La historia Detrás Del YouTuber Así Que vaya Busque Esta lista De reproducción Y conozca Un poquito Más Acerca De todos Los YouTubers Que a lo mejor Usted Conoce O que no Conoce Y que los Invito A que Se conecte Con ellos Así Que espero Bendiciones Muchísimas Gracias Por la oportunidad Por haberte Tenido Aquí En la Historia Verdad Del YouTuber Yo soy Bernardo Amaruz Solipán Nací Cuando mi Mamá Nací En el 1959 Un 4 De Diciembre Pues Nada Pues Nada Esperando Ya próximos Capítulos Tenemos Ahí Buenos Amigos Que ya Me han Me han Mandado Su Historia Y estamos En el Proceso De Edición Estamos Ahí Ya les Digo Que estoy Muy Contento Con los Resultados Y la Acogida Que tiene Esta sección Que como Siempre Les Digo Ya Dejó De ser Mía Para Ser De Todos Nosotros Amigos Si usted Quiere Ser Parte De la Historia De Se pueden Dejame Saber Los Comentarios Y Después Nos Ponemos De acuerdo Le mando Las Preguntas Y Estaremos Escuchando Y Consoci tan Un poquitico Más Ahora Cs Pero antes recuerde que no hay canal grande y hay canal pequeño todos 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 somos iguales así que ahora sí señores nos vemos nos vemos por ahí en otro vídeo de dj t dj t